Podemos, por ejemplo, pues, o sea, si uno ve la... Y eso no es, digamos, lo ve en la dirigencia política. Senadores, si hay un departamento donde los senadores no duran mucho, es en Bolívar. No me van a decir que los senadores aquí son los mismos de hace 30 años, o hace 40 años. Hace 40 años eran completamente diferentes, de familias completamente diferentes. Estos senadores de ahora son primera generación en la... Digamos, por lo menos en el Congreso. Y hay una renovación. Alcaldes no pertenecen a familias políticas tradicionales. La mayoría de los alcaldes de Cartagena... Primero, la mayoría no nacieron en Cartagena, si hacen un repaso en la elección popular. La mayoría no han nacido en Cartagena. De los que nacieron en Cartagena, yo creo que uno... Creo que hay uno, hay una excepción que confirma la regla. No tienen abuelos cartageneros. Entonces, ahora, digamos, contrastes, digamos. Las otras ciudades. Hay una dirigencia muy sólida. Hay una matriz empresarial muy sólida. Que tiene continuidad en el tiempo y que tiene poder político. Por supuesto, Antioquia. Y sí, voy a hacer un brevísimo repaso. El ejemplo más fehaciente es Medellín. Grupo empresarial antioqueño. Ahí sí, empresarios de varias generaciones. Digamos, si cogemos lo que era su cabeza visible durante muchos años. Ni ganó retrepo. Ni ganó retrepo. Viene de abuelo, papá, abuelo, bisabuelo, empresario, tío, abuelo, presidente de la República. Y son dueños de sus empresas. Y tienen peso económico, peso político, peso, digamos, de todo tipo. En Cali, lo mismo. Bueno, Cali con unos problemas que no... Más graves que los que estuvo muy permeados por el problema del narcotráfico. Y parte de las razones por las cuales una de las ciudades... Bueno, otro problema. Muy golpeada, más que Medellín en términos de crecimiento económico. Mucho más permeada por el problema del narcotráfico. Pero hay una matriz que sobrevivió a eso. Bucaramanga, ni se diga. Y además un grupo, digamos, con continuidad y con fuerza económica viven ahí, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, esa es parte del problema. Entonces uno se pone a pensar, esto no puede ser igual que en otras partes. Y esto es una cosa que yo lo he discutido con algunas personas. Digamos, no nos podemos poner en la posición facilita de que aquí lo que necesitamos es que la dirigencia que lo domina todo decida hacer algo. Porque esa dirigencia no existe. Hay una dirigencia económica, hay una dirigencia política que no es la misma. Que son nuevos. Que la mayoría llegaron de otras partes. Hay una dirigencia, digamos, comercial. Ustedes miran la Cámara de Comercio, los presidentes últimos, santandereanos, antioqueños. Ninguno ha nacido, el de actuar no nació en Cartagena, ni el anterior, ni el anterior, ni el anterior. Que muestra un poco, digamos, lo que ha pasado con la ciudad. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es de adónde. Tiene que salir la dirigencia en Cartagena es de las clases medias cartageneras. Tiene que salir de gente como nosotros. Tiene que ser de los profesionales. Tenemos que tratar de que en esta ciudad se logren unos resultados. Y no esperar que alguien nos solucione las cosas. Y son gente como ustedes, como yo. Que no somos empresarios. Que no somos ricos. Que no tenemos poder político grande. Que tenemos un voto y que tenemos unas opiniones. Y que podemos hacer cosas. De ahí es donde tiene que salir. De un sector, digamos, que tiene que proveer lo que por unas razones muy particulares de su estructura económica. Es una ciudad que tiene unos dueños que no son ni de aquí, en cierta forma. Los dueños de la refinería son todos los colombianos. Cartagena, no Cartagena. Cartagena no puso un peso para la refinería. Son los colombianos los que pusieron un peso. Y las decisiones se toman en Bogotá. Y tiene que ser así, en cierta forma. Porque si Cartagena no puso un peso, no puede pretender decidir eso. Las multinacionales, menos, mejor dicho. Porque esas decisiones se toman en otros lados. Y entonces, las decisiones que se toman aquí son del día a día, digamos, de cuánto líquido entró por un lado. Son ingenieros, digamos. Son empleados que hoy están aquí. El otro día están en Brasil. El otro día están en Medio Oriente. Movido por la empresa. Lo mismo pasa con los gerentes de los hoteles, etc. Los dueños no viven aquí. Las utilidades no se gastan aquí. Entonces, tiene que haber una dirigencia local que surja de los profesionales, de los pequeños empresarios, de los profesores universitarios, de los comerciantes. No podemos seguir con el cuento de que hay una élite mala que hace todo. Y entonces, tenemos que... Esa élite no existe. O sea, esa es parte del problema. Parte del problema es que esto es una ciudad con una dirigencia muy desvertebrada. Muy rápidamente. Es que la identidad nuestra tiene que partir de la base de que es una ciudad donde la migración ha sido la más grande de todo el Caribe. Aquí ha llegado más gente que a Barranquilla, a partir de todo el conflicto. Y va a llegar más gente si lo del campo no funciona. Si en los acuerdos lo del campo no funciona, no sé qué haremos en Cartagena. Y en parte los atrasos en agua, en alcantarillado, se debe a eso, que no se alcanza a terminar un proyecto cuando llegó más gente. Entonces, vamos a ir detrás de toda la migración. Y ese problema de identidad es muy delicado. Yo por eso brinqué de una vez. No todos los cartageneros, cuando tú dijiste los cartageneros no quieren a Cartagena, los cartageneros son mucha gente. Aquí vemos una enorme cantidad también de cartageneros que nos estamos organizando y estamos tratando de trabajar por esta ciudad y trabajamos por esta ciudad y nos enfrentamos a cosas tremendas. Por lo que decía Adolfo antes. Porque tenemos otro sector que tiene poder y que Cartagena no es sino un sitio de inversión. No la conocen siquiera, no saben. Tú le dices dónde queda Ciénaga Onda, no tiene ni idea. ¿Dónde queda la bahía de Barbacoa? No sabe. Profesores de colegios que no saben dónde queda la bahía de Barbacoa, José Vicente. Gente que no sabe quién es Pedro Romero. Alguna vez me dijo uno que sí es ser un boxeador. En una charla que no hay clases de historia. Y esos son problemas que tenemos que resolver. Y lo otro que me parece muy clave, y lo voy a decir muy corto, si nos metemos a organizar, yo no soy economista, desgraciadamente no tengo la posibilidad de hacer ese estudio, pero ustedes sí. Ese megaproyecto de construir 27 mil viviendas en 10 años, en 15 años, mueve la economía de abajo para arriba y modifica totalmente el panorama que estamos viviendo. Rompe el círculo vicioso en el que estamos. ¿Por qué? Porque vas a atacar la informalidad, porque esa persona que hoy no tiene dónde vivir va a tener trabajo, va a tener casa, se va a activar la economía en todos los ámbitos. Pero no nos atrevemos a pensar en grande, porque lo que está de por medio es el pueblo. Y seguimos siendo egoístas. Cuando se necesitó salvar esta ciudad de las invasiones, se construyó una muralla. Nosotros debemos hacer hoy un proyecto, que sea esa muralla frente al calentamiento global. Salvemos a la población que está en riesgo. Ese tiene que ser la meta real hoy en día en esta ciudad. Muchas gracias. Yo voy a ser muy breve. Yo creo que ya los comentarios se han hecho en suficiencia para el foro de hoy. Pero sí quiero dejar tres mensajes. Uno, es importante que las decisiones grandes de ciudad participe la ciudad. Es importante que sentemos un precedente en donde en esas decisiones se siente la ciudad, en el canal del DIC, en la expansión urbana, en el tema de pobreza, en los temas de educación. En los temas de adaptación al cambio climático. En esos temas, como decía el doctor Meisel, los líderes cambiantes de la ciudad, esas personas que están liderando los temas en la ciudad deben participar. Lo otro que quisiera dejar como mensaje es la necesidad del fortalecimiento de la participación en el control social. Si no fortalecemos esos espacios sanos de participación y control social, en donde podamos hacerle preguntas a la ciudad y a sus dinámicas de manera organizada y formal. Y no podamos aportarle a ayudar a que las cosas se enruten, las cosas no se enrutan solas, las cosas no pasan solas. Y procastrinar no debe ser nuestra decisión como ciudadanos. Debemos participar en fortalecer esos mecanismos de control social. Y finalmente quería responder a una pregunta que se hizo sobre el programa de FINDETER y el Banco Interamericano de Desarrollo en el tema de ciudades sostenibles. Es un plan que se está haciendo en diferentes ciudades, como decías en la pregunta que hiciste. Pero quisiera invitarlos a que leyéramos esos planes de ciudades sostenibles y miráramos si la pobreza realmente juega un papel importante dentro de la sostenibilidad de la ciudad de Cartagena. Mil gracias. Muy amable. Muchísimas gracias. Gracias a los doctores Meisel, al doctor Vergara, al doctor Franco. Gracias al Foro Nacional Ambiental y a FESCOL y al Banco de la República. La discusión deja cosas abiertas muy importantes. Yo creo que la discusión que se plantea en últimas se puede recoger en necesitamos urgentemente desarrollar mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisiones. necesitamos urgentemente discutir las implicaciones de una cosa tan importante como el plan de ordenamiento. Sin plan de ordenamiento territorial, hacer 27 mil viviendas no tiene sentido, porque no hay que construir viviendas, sino construir sociedad. Y para construir sociedad, lo ha dicho el doctor Franco, muchas veces, usted tiene que construir equipamientos suficientes, usted tiene que construir condiciones de trabajo, que esas viviendas estén cerca de las áreas productoras de empleo, que esas viviendas permitan la movilidad fácil y rápida y permitan, desde luego, aumentar la calidad de vida para todos. Y ese es el tema y ese es el reto. Queda un diagnóstico. El diagnóstico, la verdad, pienso que a pesar de que muchos han dicho que se repite, me parece que es uno de los diagnósticos más interesantes por lo sencillo y lo claro. Nos muestra directamente cuáles son los problemas. Queda el diagnóstico.